Este lunes le tocó a Joel Campbell, así estuvo, solo, aislado del resto de los seleccionados. Un cuadro de gripe lo afecta, y aún es duda para que entren este martes. Similar situación vivió Yeltsin Tejeda y Jimmy Marín el viernes anterior. Bueno, ya Yeltsin y Jimmy ya están bien, ahora es Joel que está un poco enfermo. Por eso el técnico de la Selección Nacional, Gustavo Matosas, prefiere cuidar al equipo, antes de que los demás se refríen. Por ahí el profe trata de evitar que estén cerca de nosotros, los sacan del entreno y por ahí para que no se enfermen los demás. Gustavo Matosas está a seis días de su debut con la Tricolor en Copa Oro.